She's just like candy, and she's so sweet No that ain't well, no that ain't well I can be your sugar when you're beating for that sweet spot Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper toda mi llanta se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi llanta se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Música Estamos rompiendo la disco Música Música